¿Qué es el espíritu maligno? Vamos a conformar a la gente que no viene acá, no tiene un derecho de mandar tanto, pero igual tiene un derecho que yo los escuche. Los espíritus malignos que hablan, si existen o no existen. Yo nunca comprobé eso, si existe o no existe, el espíritu maligno. Yo tengo espíritus buenos, siempre al lado mío. ¿Qué puede haber malos? Puede haber. Porque hay gente que está bajo la influencia de la maldad y a veces preguntamos si no tiene la buena influencia que lo está llevando. A veces pensamos que hay personas que actúan tan mal y no saben por qué actúan tan mal. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dicen cosas que no deben decir? ¿Por qué lastiman a una persona? ¿Por qué son tan, tan, diremos, hirientes con alguien? ¿Por qué lastiman tanto a una persona? ¿Por qué la engañan? ¿Por qué le dicen tantas cosas y no es verdad? ¿Por qué toman la vida del otro como si fuera un juguete y juegan con eso para tener un placer nada más? A veces pregunto si esa persona no está abajo de una influencia negativa? ¿Por qué no puede ser que el hombre sea siempre tan negativo? El hombre es un animal, comprendo, es un animal inteligente, pero también tiene alma, tiene alma. Y eso no podemos sacarle el derecho de dar al alma. Que el alma tenga una influencia negativa de espíritus. Eso puede ser, todo puede ser. Y le voy a contar un ejemplo a la audiencia de un espíritu negativo que creo que fue bastante comprobado que es un espíritu. Y entonces podemos decir, si existe o no existe, con ciertos interrogantes. No puedo afirmar, pero hay interrogantes. Y si hay interrogantes no quiere decir que es seguridad, pero tampoco podemos decir que no existe. Un hombre que amaba tanto a una mujer, que yo lo conozco, que la amaba, que la adoraba. La mujer es una excelente persona, una gran mujer. Pero en un momento algo sucedió. Cuando ella vino a hablar conmigo, vi que su rostro había cambiado, su mirada había cambiado. Y yo digo, pero esta mujer está esquizofrénica, esa mujer está enferma. En este momento puede ser bipolar, puede ser. Puede ser psicótica, no sé, algo le está pasando. Ella miraba así, firme. No me diga nada, maestro, no me diga nada. Yo lo odio a él. Es un hijo de su madre, mi marido es un hijo de su madre. ¿Cómo hijo de su madre? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Nada. Porque yo tenía el monedero arriba de la mesa y me lo sacó. Porque quiso ver lo que yo llevaba el monedero. Yo guardo papelitos. ¿Sabe qué papelito guardo yo? De la quiñela. Yo guardo papelitos de la quiñela, los numeritos de la quiñela. Pero él pensó que estos papelitos eran otra cosa. Otra cosa no eran papelitos de la quiñela, que eran otra cosa. Yo vi que estamos frente a un estado de persecución, que estamos frente a un estado malo. Pero ¿qué más? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué saltó todo eso? ¿Por qué esa bipolaridad? ¿Ese estado de extremo? ¿Están mal? ¿Con tanta ira? ¿Están mal? Hay un dicho talbúdico que dice, en tres cosas puedes conocer a una persona. Las puedes conocer en la plata, cuando tratás con plata. Un amigo íntimo, con todo lo que sea, el mejor amigo, pero tratás con plata, lo vas a conocer como es. Puedes decir, si lo tratás el momento de tomar copas, también lo vas a conocer como es. Hay momentos de la ira, también lo vas a conocer como es. Entonces dicen, por case, por quise, por quise. Case es fantástico. Tres palabras que parecen iguales del hebreo. Sin embargo, quiere decir una sola cosa, la personalidad de uno, a través de cómo se refleja y cómo se demuestra. Posiblemente yo pensé, la estoy conociendo esa mujer, a través de la ira, o a través del monedero, yo qué sé. No. Pero me dice ella que yo estoy escribiendo cartas, estoy ya escribiendo cartas a un ex novio que yo tuve. Cartas a un ex novio, ¿por qué? Porque quiero escribirle, porque quiero que él me escriba también. Quiero renaudar una relación que murió, que la mataron, la mataron, no sé qué la mató. Cuando nosotros tenemos que seguir adelante, ellos tienen que seguir siendo novios de ella y ella de mí. O a él, o a ella, o a él, o a ella, o a lo que es. Yo veo al novio mirandar conmigo y me dice, maestro, a mi mujer me la cambiaron. No es la misma. Vamos a llamarla a ella María o Josefa, Josefa no es la misma, maestro. Sabe que yo la toco y salta. ¿Qué querés hacer? Nada, te estaba acariciando. A mí no me acaricies, no soy yo. A mí no. O es que tienes que seguir una loca por ahí, te vas a continuar a salir con loca. A mí no me toques. Ay, Dios querido, yo nunca he salido con locas. He salido con locas antes de casarme, cuando era soltero. Cuando me casé, maestro, fui leal al cien por cien. Ni el pensamiento se me ocurrió a otra mujer. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me acusa? Porque sos una bestia. Sos cualquier cosa. Ah. Yo escucho todo esto. Sos un hombre que piensa en nada más que cosas horribles. Todo eso le dice la mujer a él. Y la mujer, en este sentido, yo digo, tengo que tratarla. Pero esa mujer no está enferma, no puede ser que esté enferma. No puede ser. Ella estaba esperando. Pase por acá, pase por acá, José. O José Pílala. Pase. Ya le contó él. ¿Qué me contó? Ya sé lo que le contó. Ya sé lo que le contó. Que yo escribo cartas a mi exnovio. Es verdad. Es verdad. Lo estoy escribiendo. ¿Y por qué no le voy a escribir? Si fue un verdadero amor. Si fue lo mejor que tuve en mi vida. No esa torrante que tengo de marido ahora. Para, 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 para. Para, para, para. Para. Yo la quiero ayudar. ¿Con él, con mi novio o con esta basura que tengo de marido? No, con la basura de marido, no. Con el novio que tuve anterior. Bueno, le voy a ayudar para que usted sea feliz, ¿de acuerdo? Bueno, que yo sea feliz, ¿eh? Yo sea feliz. No, ayúdeme. Ahí le hice un corte fantástico. Y yo sentí que la, la voz que me venía y decía, ya la estamos cortando a la influencia que tiene. Es algo muy grande. Una mujer, un espíritu que la está destruyendo. Una muerta. Debe ser su tía. Su tía. La odia. La odió. Porque cuando ella no quiso ser su hija, porque ella no tuvo hijos, y le pedía que quede en casa, vamos a pasearte, te voy a llevar al parque. No, contigo no quiero nada. No, contigo no quiero nada. Yo quiero con mamá, nada más con mamá. Ella se sentía siempre herida, 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 herida. Y esa mujer, esa tía, se apareció en la vida. Era tanto el odio que tenía a esa muchacha, que aparecía en la vida para destruirla. Creo que existen cosas que no entendemos. No podemos ser, pero cuando yo corté, la mujer cambió. A los dos días, ella empezó a pensar de otra manera. Y vino a hablar conmigo, maestro, ¿saben qué? Yo creo que ya estaba aturdida, estaba mal. No sé por qué estaba mal. Porque a mí cuando me hubiera tenido, ando muy mal. Y cuando me hubiera tenido tan fuerte como me hubiera, ya estaba más loca todavía. Y creo que eso me influyó en mí. No sé, yo a Alberto, la adoro, es mi marido. Yo lo destraté tanto. No sé cómo él me aguanta todavía. No sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Ella no sabe lo que le pasó. Pero ella ya se anotó para hablar con el psiquiatra. Y dice, no sé qué hacer. Voy al psiquiatra o no voy. Como usted quiera. Como usted sienta hacerlo. Si siente la necesidad de ir, vaya. Usted también es psiquiatra, también es maestro. ¿Me puedo atender con usted? No, pero yo no atiende como psiquiatra. Entonces, no sé qué voy a hacer. Voy a capaz que voy a ir al psiquiatra. A la semana que viene, me volvió y me dijo, yo no fui. ¿No fue? ¿Qué dijo el psiquiatra? No fui. ¿No fue? No. No tengo necesidad. Me siento tan bien. Adoro a mi marido. Pensamos tener un hijo ahora. Es nuestro momento. Es nuestro momento. Ahora sí. Quiero tener un hijo. Y el muchacho hablaba conmigo. Dice, no se le repitirá eso a ella. Eso no se lo repitirá. A mí me dijeron que tenía una... En la familia había una que estaba bien chiflada. No será que ella puede quedar tan chiflada. No. Ya pasó. No va a volver nunca. Nunca va a volver lo mismo. No me va a destratar tampoco más. No, nunca más. Qué suerte. ¿Sabes qué? Tiene un hijo. Estaremos en el momento para tener un hijo, maestro. No hay un momento mejor que el momento que uno dice que sí. Hoy. Hoy. A tenerlo. ¿Sabes que no me cuidé? Hace mucho que no me cuido y no quedo embarazada. ¿Sabes por qué no quedo embarazada? Por el miedo. Por el miedo. Gran miedo. De que que tenga un hijo que usted no lo acepte, adentro de usted hay algo de miedo, de inseguridad, cuando usted termine con eso, usted va a tener a su hijo. Puede ser que necesita adoptar primero y se adopta, después se transforma en una coneja después de adopción. Y ese hijo que usted adopta, usted la va a quedar tanto como los hijos propios. Adoptar, maestro, está bien que estuve loca, pero usted no va a enloquecer más todavía. No, no lo voy a enloquecer, no la pienso enloquecer. Pienso que la adopción es algo muy justo que tenemos que tener en la vida. Yo siempre aconsejo, si es una amiga mía o una mujer iniciada de acá, le aconsejo que adopte, porque hay tantas criaturas que necesitan cariño y afecto. Y cuando uno tiene una casa vacía, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no dar afecto? Y ofrecer una cama, una mesa con desayuno, un plato de una comida a alguien que no lo tiene. Y afecto y un cariño y un beso a la mañana y un beso a la noche. Por favor, ¿por qué no? Ese, muchas veces, ese hijo adoptivo es el mejor hijo. A veces, él es el hijo del alma y no es el hijo de la sangre. Es el más lindo. Créanos que es el más lindo. Y yo lo tengo por experiencia. Yo hice lo mismo. Yo adopté también. Porque para sentir lo lindo que es la adopción, no solamente aconsejando, yo adopté. Adopte insuficiente. Feliz con la adopción. Por eso, hablando de espíritus malignos, no sé si existen o no existen. No sé, pero tengo una prueba que no sé si es una prueba contundente o una prueba real, pero quedan los interrogantes para que ustedes mismos lo juzguen y que sepan si es verdad o no, que puede ser lindo o no lindo. Qué importa si el espíritu existió o no, la vez más lindo que la historia fue linda y todo cambió. Gracias.